El Consejo para el Desarrollo Económico y Social ha instado al conjunto de las administraciones a que adopte medidas ante las repercusiones del Brexit en la línea y el campo de Gibraltar. La reunión se ha celebrado simbólicamente en la línea de la Concepción con la presencia de su alcalde, Juan Franco. Éramos conscientes de que era importante que hoy pudiéramos trasladar desde aquí una posición firme de apoyo al municipio y al campo de Gibraltar. El Consejo también se ha unido al acuerdo de la Comisión de Fomento del Congreso pidiendo la aceleración de la asignación presupuestaria de la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla incluida en el desarrollo de la red transeuropea de transporte. Otro punto de análisis fue el proyecto de las aletas. El Consejo ha expresado la necesidad de una reunión urgente del consorcio para debatir sobre su futuro y para que adopte decisiones que garanticen que sus recursos económicos se pongan al servicio de la actividad empresarial y la creación de empleo en la provincia de Cádiz. Para ello, también ha reclamado un mayor protagonismo de la zona franca y de la autoridad portuaria.